Sí, al final lo que cuentas es el resultado, pero sí que es cierto que el equipo está en buena dinámica y se está viendo que estamos creando más juego y el equipo está mejor y nos vamos con mal sabor porque creo que el resultado es un poco injusto, un 3-0 el equipo hizo para un resultado mejor y bueno sobre todo nos marcó el penalti ¿Qué opinión tiene que ser jugada? Sí, lo he visto, bueno, ya en el campo noto que me coge él y después se deja caer y se lo lleva al árbitro, pero bueno, él creo que es penalti y ya está, tampoco hay mucho más, creo que no era Sí, salimos muy bien, enchufados y teníamos el control y llegando también, teníamos ocasiones pero al final no pudimos recordar la diferencia y con el 2-1 hubiéramos tenido posibilidades Pues bien, ya en vivo me encontré bien y ayer pues también contento y últimamente pues ya en los entrenos y en los partidos que he podido jugar pues me he encontrado mejor y bien, estoy contento ¿Cómo se metabolizan las primeras de hacer que es un jugador tan importante en el pasado de los trabajadores que de repente tenga un papel un poco más marginal? ¿Cómo se asignó en su día a día? No, marginal, sí que tengo menos minutos pero sí, 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 yo creo que soy un jugador importante para el equipo aunque tenga menos minutos y ya durante mi carrera he pasado en fases de estas que no he jugado tanto y he tenido menos minutos y bueno, creo que lo llevo bien y psicológicamente estoy preparado para ello y bueno, intento ayudar cuando salgo en el campo y cuando no pues lo que puedo Bueno, pues me alegro que me tenga cariño pero bueno, yo lo que quiero es jugar y estoy trabajando cada día para ello y a ver si tengo más minutos Sí, está muy bien sobre todo en casa y a ver si nosotros aquí nos podemos hacer fuertes, ellos han perdido un partido fuera de casa con rivales de la zona baja y porque no nos podemos ganar, ahí creo que hicimos buen partido aunque perdimos con tres jugadas de balón parado y creo que se les puede hacer daño, o sea que sabremos a ganar. Bueno, miramos la clasificación pero tampoco nos fijamos si estamos a tres, a dos, a cinco, salimos a ganar cada partido e intentar hacer los 40 puntos y supongo que la barrera estará por ahí y eso, cada partido a ganar.